Casi siempre entrevistamos a las pacientes después que se han realizado su cirugía, pero hoy quisimos hacer una excepción y le pedimos a Cindy que nos diera un testimonio de por qué se va a hacer la liposucción con Fertranfer, cómo se siente, si se siente segura, si la han tratado bien y cuáles son las expectativas que tiene ella con este procedimiento. Cuéntame Cindy. Hola, ¿cómo estás? Loca estoy ya por operarme. Hace rato que quería dar el paso, no me había decidido, pero dije, este año tengo que hacerlo, tengo que empezar el año que viene, cuqui como se dice aquí en Miami. Súper confiada estoy, con los ojos cerrados, el anestesista, el doctor. ¿Ya viste al doctor y viste al anestesista? Ya había al doctor, me dijeron que no tenía ningún tipo de problema, que a la semana ya podía ir para el trabajo, que es algo que me preocupaba y ya. Ya mañana te vas a, vas a entrar con un cuerpo y vas a salir con un cuerpazo. Salgo con otro, completamente, sé que voy a salir completamente distinta. Claro que sí, y además qué bueno que te hayas decidido hacerte ese cambio ahora, porque seguramente que tú tenías ese propósito el año pasado. Dice, hace como tres años, o sea, hace tres años que estás posponiéndolo y posponiéndolo y posponiéndolo, porque siempre hay algo que se prioriza, ¿no? O los niños, o el esposo, o el trabajo, o necesitaste comprarte un carro, pero hay un momento que uno tiene que quererse a sí mismo y decir, no, espérate, stop. Este momento es el mío y este año, o sea, el año próximo voy a recibirlo con un cuerpo nuevo. Para que Santa, cuando Santa te vea, no te va a conocer. No, cuando me vea todas las personas no me van a conocer. No te van a conocer. Y tú quieres mucho, ¿ah? O más o menos discretaico. No mucho. Algo discretaico, pero me están diciendo que no, que sí, que bastante. Nada, lo que sea. El doctor es el que tiene la última palabra y mañana tú le decides. Mañana tú le dices, doctor, quiero mucho, quiero poco, quiero la mitad. Vas a querer bastante. Pues te vas a quedar preciosa y ya la veremos. Pero quería que viéramos la diferencia entre el antes y el después. Y recordarles a ustedes que no hay que esperar a que llegue el fin de año. No hay que esperar a que tengas que hacer ese propósito el año próximo. Ahora es el momento y es fácil porque solamente tienes que marcar el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.